Hola, bienvenidas a este programa Nunca Solas. Últimamente te sientes cansada, te sientes fatigada. La tensión arterial está fuera de lo normal, se te olvidan las cosas. Puede ser que estés un poco estresada. El tema de hoy, ¿te sientes estresada? A ver, chicas, ¿qué tal? El tema de ahora es estresante. A ver, Isaskun, ¿nos puedes tú, para que nuestras amigas lo sepan, qué es el estrés? Bueno, mira, yo tengo aquí apuntado que el estrés aparece, bueno, en primer lugar podemos decir que hay estrés esporádico, momentáneo, por quizá alguna causa puntual, o también hay un estrés ya crónico o quizá que ya sea muy de continuo. Es cierto que el estrés aparece por diferentes crisis de ansiedad y se define como la aparición brusca de un miedo o un malestar intenso. No llega de repente, sino que se puede ir acumulando sus efectos poco a poco. Quiero decir que yo creo que no es que un día te levantas y dices estoy estresada. Puede ser, ¿no?, pero es como algo más sutil, ¿no?, algo más que va poco a poco que se va arraigando a tu cuerpo, ¿no?, a ti, ¿no? Dice hasta que se va acumulando poco a poco sus efectos hasta que llegamos al límite, ¿no? Y también el estrés es una respuesta o una alerta de nuestro cerebro que manda a nuestro organismo cuando estamos enfrente de una circunstancia de la vida o frente a un peligro. Es un mecanismo de defensa que activa nuestro cuerpo y nuestra mente, ¿no? El tener una vida de estrés o el llevar estrés puede provocar, pues, luego quizá derivar, pues eso, a lo que tú decías al principio, ¿no?, a la hipertensión, o sea, una tensión arterial muy alta, a la depresión, a la irritabilidad, insomnio, etc., ¿no? Hay muchísimas... En general, como de síntomas, ¿no? Exactamente, de síntomas que puede haber en nuestro cuerpo como una alerta, como una alarma de que estamos en un proceso o en un momento de estrés, ¿no? También es cierto que a través de... Sobre todo comentábamos fuera de cámara de que es la enfermedad del siglo, ¿no? Sí, en la enfermedad del siglo XXI. Vivimos en una carrera continua, no llegamos a tiempo a los sitios, tenemos muchísimas cosas que hacer, etc., etc., ¿no? O quizá tenemos circunstancias en nuestra vida en las que nos llevan a un peligro constante o a una situación que nos puede llevar a un estrés, ¿verdad? Y tenemos que aprender o saber manejar, entre comillas, cómo enfocar o cómo, digamos, dejar que ese estrés pueda fluir de manera que no nos afecte y no nos deje estas secuelas, ¿no?, de las que hemos nombrado, ¿no?, en cuanto a la depresión, etc. Sin duda el estrés es como un sentimiento, ¿no?, una como de tensión, de depresión, ¿no?, de fatiga, creo yo. No sé, ¿qué opinas tú, Magui? Yo creo que es un estado, más bien, tu mente puede entrar ahí y luego afecta a tu cuerpo, ¿no? Yo creo que, y hay muchas personas que, hay algo que me gustaría puntuar, hay muchas personas que en esa ansiedad, porque hemos dicho que son crisis de ansiedad, buscan la manera de poder aliviar o de poder calmar ese momento de estrés, ¿no?, porque lo que he dicho te puede crear insomnio, a nadie nos gusta pasar noches sin dormir, ¿no?, y estar por algo que nos inquieta o que nos preocupa en gran manera, ¿no?, o que nos crea ansiedad. Y a lo que me refiero es que quizá haya personas que busquen, a veces en sitios o maneras equivocadas, como… Reiki, no sé, shoga, y yo creo que, bueno… Meditación. Meditación. Son terrenos peligrosos, ¿no?, en los que uno puede buscar para poder desahogar o calmar esa ansiedad, ¿no? Lo que pasa es que es como un pequeño tiempo. Nosotras con Dios, cuando lo tenemos a Él y podemos recurrir a Él, Él es nuestro compañero, Él es nuestra paz. Entonces, en medio de todo el descontrol en nuestra casa o en tu trabajo, siempre sabemos que Él está ahí, a diferencia de las personas que tal vez no tienen esa relación con Dios o buscan esto de otras alternativas. Y, bueno, muchas también se torna como repetitivas y con esa necesidad de, bueno, tengo que ir martes, jueves, porque si no voy a explotar. Y la realidad es que no es la mejor opción, ¿no?, porque eso puede ser un momento y la realidad es que también te ata y vas creyendo en cosas que te van alejando de lo que en realidad Dios quiere para nosotras. Bueno, lo que sí tenemos claro es que el estrés nos afecta, ¿no? El estrés afecta nuestra salud, nuestro cuerpo, pero hay como síntomas, ¿no?, o, ¿cómo decirlo?, como características de que estás estresada. Por ejemplo, que sientas un dolor tal vez en el cuello, que te sientas, que como que no estuvieras totalmente suelta. No sé cómo explicarles. Que hay ciertas características, hay personas a las que les sale acné cuando están muy estresadas, a otras personas la tensión arterial está fuera de lo normal, de repente alguien desarrolla una diabetes por estar estresada, y de hecho hay casos hasta de suicidios por estrés. Nada menos hace unos días leía una noticia que en un país asiático una chica se había suicidado por estrés. O sea, llegar a ese punto de que el estrés es tan grave, tan malo, tan fuerte para la persona que decide mejor quitarse la vida. Y yo creo que realmente nosotros, como cristianos, y yo creo que nuestras amigas también deben de tener como esa paz de que en el momento en que nosotros nos sentimos fatigados, cansados, pues descansar en los pies de Dios, de poder encontrar en Él esa paz, que tal vez las cosas cotidianas nos están robando la paz. Claro, fíjate, en cuanto a eso, el estrés crónico, algo que ya se queda crónico, deriva mayormente en depresiones. Y fíjate tú, en Suiza, Suecia, no estoy segura, bueno, un país de estos que es un país rico, que es uno de los países que más poderío tienen económicamente hablando, hay unas estadísticas y un alto porcentaje de gente que se suicida. Y quizás mayormente es el estrés que deriva en depresiones o en, pues eso, que llevan lo que tú has estado diciendo. En esas consecuencias. Está claro que yo estoy segura de que Dios conoce un poco lo que hablábamos antes de buscar en distintos campos y que sean campos equivocados. Yo pienso que Dios ya de antemano conoce nuestra vida y sabe que quizás íbamos a llegar a este punto. Quizás en otros tiempos, en otras épocas, también existía el estrés, quizás de otra manera, seguramente. Pero hay un versículo que me gustaría poder compartir, que es en Filipenses 4, 6, 7, dice Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y cuando tú haces eso, cuando tú dices por nada estés afanoso, te dice el Señor, sino que tus peticiones sean puestas delante de Dios con acción de gracia. Es decir, que tú tengas la confianza de poder poner tus peticiones a Dios. Es decir, esto es lo que me agobia, esto es lo que me crea afán, porque el afán es algo que te crea ansiedad y que te crea... porque crees que no tienes esperanza quizá o crees que no vas a tener la solución para solucionar tus circunstancias o tu situación. El poder llegar a Dios y decirle, dejo sobre ti toda mi ansiedad, dejo sobre ti toda mi angustia, todo aquello que me está estresando, presionando, agobiando. Y dice que algo muy importante es que lo hagas con acción de gracias, no reprochándole por qué me pasa, que tenemos mucha cuestión. Es decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué me pasa esto? Sino con acción de gracias de decir, no lo entiendo, pero yo sé que tú tienes el control de mi vida. Yo sé que todo esto al final va a ver una luz en medio de esta situación de oscuridad o de dificultad. Lo que pasa es que también en esta vida muchas cosas nos causan estrés. Hay muchas cosas que de repente de alguna forma nos quitan como esa paz. Por ejemplo, en el trabajo, a veces hasta con los niños, de repente te estresas hasta por la comida que vas a hacer. Pero lo que tú decías al principio, que hay diferentes tipos de estrés. Hay un estrés que es leve y que yo creo que es el que normalmente tenemos todos. De alguna manera estamos un poco estresados, tal vez con el trabajo, que la carga familiar, que tal vez por la finanza. Pueden haber mil y un factores que nos puedan estresar. Pero quizás el estrés que no es bueno es ese estrés crónico. Ese estrés que ya te hace a ti que de repente tengas algún síntoma de estreñimiento, que de repente tú tengas tal vez dolores de cabeza, achaques. Ese tipo de estrés creo que es el que no es sano. Realmente ningún estrés es sano, pero creo que este es el peor. Yo creo que también porque uno está conviviendo con nuestros esposos, con tu familia y uno le hace daño a la persona que está al lado. Está tanto en su vida, en lo que está viviendo, que te desahogas en alguien. Claro, entonces tenemos actitudes o no tenemos tanta paciencia. Y finalmente estresás también a los que están al lado tuyo, porque no es que vas por la vida llena de paz muchas veces. Un día que te sobrepasen situaciones, bueno, pero ya que sea crónico como nos compartías, me parece que ya es un tema de preocupar. Yo creo que es como hemos dicho al principio, que no de repente, o sea, puedes levantarte un día y decir, ojo, hoy he tenido un mal día, ¿no? Las cosas no están saliendo como yo quiero o no salen, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando eso ya se va haciendo día a día, y es lo que decíamos al principio, entre depresión, tensión arterial, irritabilidad, ¿no? Porque estás irritante, porque incluso no puedes dormir, causa insomnio. Yo no sé vosotras, pero yo si no duermo, es que a la mañana siguiente estoy irritable, es que me falta el sueño, ¿no? Entonces, es verdad que te cuesta torear, y luego las horas del día, los trabajos o las cosas que tienes que hacer porque ves que no llegas o porque ves que no se te solucionan las tareas o las situaciones que tienes que enfrentarte, ¿no? Y aparte de que te afecta la salud, estar estresado o vivir estresado, también te afecta, creo, en tus labores cotidianas, porque de alguna forma te vuelves como un poco incapaz de hacer ciertas cosas porque estás demasiado estresado, y no sé si les ha pasado a ustedes, pero de repente yo no sé por dónde comenzar, o sea, tengo tantas cosas que hacer que no sé por dónde comenzar, pero es ahí donde interviene Dios, y es en ese momento en el que nosotros, o yo en lo personal, empiezo a pedirle a Dios que me dé la paz, esa paz que el mundo o las cosas cotidianas, de repente nos roba, y que esa fatiga, ese cansancio, ese insomnio, o todos aquellos síntomas que se ven del estrés en uno, pues que sea Él el tomando el control de todo, que sea Dios siempre tomando el control. Yo creo que comienza el estrés en lo personal, en mí, cuando estoy yo queriendo tomar el control como mucho, y Dios ahí me para y me dice, estás haciendo todo mal y estás viviendo, y no sos vos, porque no estás pidiéndome a mí, entonces estás acelerada y todo te sale mal, entonces personalmente a mí yo creo que cuando me estoy estresando es porque estoy yo poniendo mis manos a donde no me corresponden, o estoy pensando, claro, estoy llevando yo mi carga, o estoy pensando en situaciones que no dependen de mí, que dependen de Dios, porque es lo que te preocupa y es lo que hace que estés así mal en tu día muchas veces. Fíjate que la segunda parte de lo que estaba leyendo en cuanto a dejar tus afanes y poner en oración cada día y dejar todas tus cargas con acción de gracias, la segunda parte dice que cuando haces eso, cuando buscas y dejas que Dios tome el control y tú dices, toma tu control porque yo ya no puedo, lo que sucede a continuación, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Y eso es lo que ocurre, cuando tú dejas que dices, hasta aquí he llegado, yo ya no puedo más, necesito que me ayudes y quiero que seas tú el que tomes las riendas y el control de todo. Entonces es cuando la paz de Dios, y habla de la paz de Dios, no habla de nuestra paz, de decir, venga, voy a calmarme, como muchos dicen, venga, cuenta hasta 10, da igual, puedes contar 10, que sigues histérica. Sin embargo, la paz de Dios es diferente, es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que no hay ser humano que pueda entender y decir cómo puede ser, que pueda estar con esa tranquilidad. Curiosamente me gustaría compartir, hace unos pocos días me sucedió eso, me levanté con el pie izquierdo, como solemos decir, tuve una noticia en cuanto al trabajo, recibimos una carta que nos pedían una serie de requisitos, que no sabíamos si podíamos cumplirlo. Yo estaba agobiada porque no sabía si tenía los papeles necesarios que nos pedían para poder justificar esa situación laboral. Por otra parte, salíamos de la casa temprano, llevábamos a las niñas al instituto, justo se cruza, vivimos donde hay calles muy estrechas y polígonos industriales, justo había un camión en todo el medio que se le había roto no sé qué cosa y no llegábamos a tiempo al instituto. Bueno, de esto que dices, mejor me hubiera quedado en la cama y me tiro la mano a la cabeza. Todo el mundo conspirando contra ti. Claro, en ese momento, cuando tú te dejas llevar por las circunstancias que te están rodeando, evidentemente acabarías histérica, tirándote los pelos y gritando, pero ¿por qué me pasa esto? Sin embargo, cuando uno, en vez de contar hasta 10, lo que haces es decir, Señor, toma tú el control, porque yo no puedo, porque no quiero llegar a este punto. Ves cómo va evolucionando y cómo Dios va despejando. Esa es mi circunstancia personal. Llegué a la oficina, encontré el papel que buscaba, sin tener que estar rebuscando, ves como que alguien me dijo, ve ahí, mira. Quiero decir que ahí es cuando la paz de Dios, que sobrepasa tu entendimiento, te va ayudando un poco a solucionar. Y puede ser que acabes el día agotado, porque, de hecho, ha sido un día muy duro, pero tienes esa paz, ¿no? De saber que todo está bajo el control de Dios y que Él tiene el control. Pero, claro, cuando tú le buscas, no cuando intentas llevar las riendas, como decía María. Es que eso es lo que pasa, que nos sobrecargamos. Nosotras que no nos corresponden. Yo en una película, hace un día vi un... En la película, el hombre este, el protagonista, era como una persona que daba charlas motivacionales y esto. Y empezó a dar una historia que realmente a mí me gustó, porque decía él, su vida es como una mochila, dice, y ponele la mochila en la mesa. Metan dentro, dice, el pago de su casa, el pago de los servicios, que pago de colegiaturas, que pongan el pago del coche, metan aquí dentro todo su trabajo, su familia, metan todo en esta mochila. Y mentalmente todas las personas haciéndolo, bueno, pues en la mochila, pues el coche, a la mochila, a la casa, o sea, todo a la mochila. Cuando ya estaba todo dentro, y dice él todavía, dentro de la mochila tiene que haber hasta lo que está en las estanterías, dice, de su casa. Hay que guardar todo dentro de la mochila. Y todas las personas haciendo mentalmente el ejercicio. Y luego le dice él, ahora pónganse la mochila, sientan la correa en sus hombros, y traten de levantarse. Y todos se empezaron a reír porque... Imposible. No es posible. Ya no es posible hacer eso. Entonces, eso es lo que nos pasa a nosotros, que tratamos de llevar todo sobre nuestros hombros, toda la carga sobre nosotros. Y realmente no podemos. Es ahí en ese momento en el que nos damos cuenta que humanamente no podemos llevar tantas cosas sobre nuestros hombros. Que ese es el momento en el que Dios interviene, y él es el que toma el control de las cosas. Que no podemos estar preocupados por todo lo que hay que hacer en el día. Y a veces pasa lo que dice Isasko, pues que parecerá que todo el mundo está conspirando contra ti. Y que todo te está saliendo mal, y eso y lo otro. Pero en esa debilidad, en esos problemas, es cuando Dios viene con su brazo fuerte y nos sostiene. Yo creo que lo más hermoso en ese teatro que arma a Dios, que hay actores, que él nos está mirando. Protagonistas, protagonistas. Que él nos está mirando. Hay muchas personas que miran nuestras actitudes y ahí viene el hecho de que nuestro testimonio, ¿no? Que muchas veces, entre medio de lo que está pasando realmente, muchos pueden mirarnos y decir, ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Cómo hace? Yo quiero lo que vos tenés. Yo quiero que... ¿Por qué estás tan feliz? ¿Por qué estás tan tranquila si te está pasando esto? Y ahí es nuestra oportunidad para decirle a las personas, bueno, es Dios el que me da la paz, estoy viviendo tal situación, pero confío en que Él me sostiene. Y eso es lo más hermoso. Tratar de eso, de entre tantos problemas que hay, nuestros familiares, las personas, ir uno y volcar sus problemas a nadie. Yo digo, a nadie le importan mis problemas, lo que pasa en mi casa. Yo trato de solucionarlo y cuando salgo, no voy a contarle a los demás mis problemas, porque ya muchos problemas tienen y muchas veces la gente necesita contar. Y por eso acuden muchas veces a los psicólogos, que necesitan desahogarse. Y yo creo que lo que mejor podemos acudir es desahogándonos con Dios en esos ataques. Yo creo que también, aparte del testimonio que das cara a los demás también en ti mismo. Es una manera de que Dios te recuerda, estoy ahí, ya que soy yo el que tiene el control. Porque sí que es verdad que dentro de este estrés o este trajín de vida que llevamos, tendemos, el ser humano tiende siempre a ser autosuficiente, a solucionar. Es algo intuitivo, es algo que sin querer, por inercia, lo haces. Por un problema, inmediatamente intentas rebuscar o buscar la solución. Sin embargo, también Dios permite que pases esas situaciones para que te des cuenta de que Él está ahí y de que cuando tú ya ves que estás al límite, que ya no puedes más el poder decir, te necesito. Yo creo que en esas situaciones de estrés también es como en el momento en el que tú dices, o más bien mides tu resistencia, a ver hasta dónde lo soportas, hasta dónde tú te puedes... Es que nos cuesta también, como decías tú de la mochila, el decir, venga, toma la mochila, llévala tú. Decirle a Dios, llévate tú mis cargas. Bueno, entre los consejos que pudiéramos tal vez dar a nuestras amigas si se sienten en esta situación o que están viviendo tal vez un estrés leve o crónico o cualquiera que fuera la situación que les esté quitando la paz y esto, pues yo creo que entre los primordiales consejos es lo que tú decías, dormir. Yo creo que cuando tú te sientes tan cansado y te sientes tan estresado... Te cuesta pensar. Ya tu cuerpo no está reaccionando correctamente, así que yo creo que lo fundamental es dormir, dormir porque te relajas y pues es como de alguna forma como tu escape, bueno, voy a descansar y cuando despierte pues que las cosas sean mejor, y está un poco de optimismo, de decir, bueno, descanso y luego yo sigo haciendo lo que tengo que hacer y que esta dificultad no me esté robando la paz. Así que, pues eso, y también podemos aconsejarles en cuanto a lo de la mochila, de lo que estábamos hablando, que hay que ser un poco realistas, hay que estar conscientes de que no somos perfectos, perfectos solo Dios, así que no podemos estar esperando que nosotros vamos a tener el control de todo y sobre todo, ¿verdad? También hay que aprender a relajarnos, creo que hacer relajación en cuanto a respira, cuenta hasta 100, cuenta hasta 1.000, cuenta hasta 20.000, pero relájate, porque al final las cosas pasan. Recapacitar sobre la situación, ¿no? Porque a veces vamos acelerados y a veces hay que parar un momento y recapacitar, ¿no? Buscar, pues eso, voy a frenar, ¿no? Sí, sí, así que eso, y sobre todo, pues que para nosotros como cristianos, nuestra paz, nuestra fuerza, cuando sentimos que ya no podemos más, que ya se nos agotó la fuerza, pues nuestra fuerza es nuestro Dios y Él es el que nos sostiene, Él es el que tiene el control de todo y creo que esa es nuestra fortaleza, porque somos débiles, somos débiles, pero en la debilidad, pues Dios se gloria, ¿verdad? Amén. Y yo creo que también habrá personas que quizá nos estén viendo y no conozcan a Dios, y puedan decir, vale, para ti es fácil decirlo, porque tú conoces y sabes cómo, pero Dios es un Dios vivo, es un Dios para todos, quiero decir que si alguien está pasando esa situación de estrés, que pruebe, ¿no? Porque también nosotros un día tuvimos que probar y decir, oye, pues es verdad, en medio de las situaciones y de la dificultad, decir, Dios, si estás ahí, muéstrate a mi vida, que yo pueda ver que tú realmente me estás escuchando y que puedo dejar mis cargas a ti, ¿no? Bueno, pues les dejamos la atenta invitación a nuestras amigas a que descansen en el Señor, que le busquen a Él y que también nos pueden, si les ha gustado este tema, pues pueden escribirnos a nuestro correo nunca solas, arroba solidaria tv, también pueden escribirnos al WhatsApp al teléfono 618-7372-33. Así que espero que les haya gustado este tema y pues hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias!